Playa, playa, ya lo ves, tengo arena en los pies. Playa, playa, ya lo ves Tengo arena en los pies El cangrejo Hace el pez El cangrejo ¡La medusa es! Playa, playa, ya lo ves Tengo arena en los pies Playa, playa, ya lo ves Tengo arena en los pies El cangrejo Hace el pez El gangrejo La medusa es Playa, playa, ya lo ves Tengo arena en los pies Playa, playa, ya lo ves Tengo arena en los pies Tengo arena en los pies Tengo arena en los pies